hoy les había puesto aquí un poquito de estelleria media ese es un hombre científico conocido vulgarmente como al cine blanco pamplina o hierba gallinera hola muy buenas a todos y todas que por cierto esta hierba la llevan comiendo los fringílidos desde antes de la existencia humana así que fijaos si es beneficiosa o no es beneficiosa este tipo de hierbas silvestres vamos a hablar del equilibrio que hay entre el alimento fresco y el alimento seco ya que juntos crean un equilibrio no sólo digestivos sino también metabólico en el sentido de que no sólo pasan por la digestión los fitoquímicos pasan también junto con las semillas que pueden llevar proteínas grasas etcétera todo eso se mezcla en el proceso digestivo se absorbe pasa por el hígado y como lleva fitoquímicos el hígado trabaja mejor que si solamente le estuviéramos poniendo una dieta a base de alimentos secos por ejemplo la semilla de colza la cual dice mucha gente es mala porque produce necrosis hepática si tú a la semilla de colza la acompañas por fitoquímicos de plantas por hierba fresca vas a conseguir una comida más ligera se va a absorber perfectamente en el sistema digestivo y el hígado va a trabajar menos para poder metabolizar dichas semillas de colza porque porque tiene una ayuda extra que está en los fitoquímicos de las plantas los cuales ya en el proceso digestivo desfragmentan lo suficiente a estas semillas para que luego al hígado le pueda beneficiar en el sentido de que pueda trabajar mejor y de esta forma no se produce tampoco una acumulación de grasa porque porque las plantas los vegetales las frutas tienen ya un sistema para llevar una regulación en este sentido ya dijimos por ejemplo en el en otros vídeos que hicimos sobre la garroba que contenía azúcares esos azúcares pueden producir en un engorde en los pájaros pero también lleva unos endulcorantes naturales que son los encargados de regular a dichos azúcares una vez que pasan por el organismo del animal esto también lo tienen las frutas como por ejemplo la manzana que los azúcares que lleva la manzana son regulados a través de los propios polifenoles que lleva esta fruta esos polifenoles regulan los azúcares cuando pasan por el organismo del animal y con ello también mejora los mejora no sólo la digestión sino también la capacidad metabólica de trabajar del hígado cuando el hígado trabaja bien pues como es el alambique del animal pues todo lo demás va funcionando mejor ahora bien cuando tú le metes un alimento seco y cuando ese alimento seco es tipo pasta de cría mórbida de esta tipo bollería industrial como digo y ahora me explico por qué veréis hay pastas mórbidas que son muy mórbidas el pájaro se las bebe perfectamente dice el criado no se lo bebe se lo bebe más que se lo come se lo bebe eso es bueno que el pájaro lo coma pero cuando hay muchos criadores que cometen el error de que como ven que comen bastante de esa pasta le vuelven a poner y le a lo mejor esa pasta que muchas veces ocurre llevan unos ingredientes que vienen de bollería industrial porque llevan azúcares llevan aceite de palma que es una grasa saturada esa grasa saturada te va a provocar una subida de colesterol destrucción de arterias en los propios pájaros que acompañada de los azúcares puede producir ceguera y una obesidad que luego te puede pasar factura a la hora de la reproducción ya que un exceso de grasa hace que por ejemplo en una hembra reproductora que esté a punto de poner los huevos pues un exceso de grasa puede afectarle a la hora de la formación de la cáscara de dichos huevos porque porque no puede absorber el calcio cuando se produce dicho exceso de grasa y una grasa saturada como el aceite de palma que es un aceite barato que lo ponen en pasta de cría y también algunos piensos pues acompañado de estos azúcares si solamente lo metes en seco se puede provocar perfectamente esta obesidad y estos problemas de salud en los pájaros problemas que se pueden evitar utilizando elementos frescos que ayuden a descomponer en esa digestión que esa digestión sean más digestibles y que a la misma vez cuando llegue al hígado que el hígado no tenga que trabajar tanto con los elementos que ha elementos mejor dicho alimentos que ha digerido y que luego pasan también por él por el hígado para metabolizarlos si cuidamos el hígado estamos cuidando una gran parte de la salud de nuestros pájaros por supuesto cuando se le meten hierbas frescas siempre y cuando sean de carácter que se pueden usar de uso alimentario no van a ser hierbas venenosas sino que tienen que ser hierbas que conozcamos perfectamente pueden ser verduras pueden ser frutas todo lo que sea alimentos vegetales que se puedan consumir que sea un alimento pues les va a ayudar a crear esta combinación de nutrientes es igual que cuando tú te comes un filete de carne y al lado te lo acompañas de un plato de ensalada la ensalada no está ahí por amor al arte la ensalada está para que hagas mejor la digestión de ese filete de carne que te has comido pues con los pájaros pasa igual si tú le metes una semilla grasas o una pasta de cría que lleva mucha grasa si no lo acompañas con hierba pues te va a engordar el paso que puede tener algún problema de salud que podría haberse evitado poniéndole algo fresco para hacer una mejor digestión y que el hígado trabaje menos a la hora de poder metabolizar esos nutrientes y poder mandarlos por la sangre y que llegue a todos a todo lo que es el organismo del animal aparte que cuando te pasas con las grasas no sólo puedes producir una una obesidad sino que cuando se trata por ejemplo del aceite de palma de la grasa saturada esta grasa saturada te puede bloquear arterias puede tener una hipertensión en el pájaro y tener en cuenta que esto lo hemos dicho varias veces que los pájaros son de naturaleza hipertensa ya de por sí entonces si tú aumentas aún más los niveles de tensión arterial puedes producir roturas de estos capilares arteriales o sanguíneos y a la misma vez puedes producir incluso un infarto si no llega a pasar el suficiente riego sanguíneo para oxigenar ciertos órganos llega un momento que si se tapa si se tapona la una de las arterias principales que va al corazón pues el pájaro muere de infarto por culpa de la grasa ahora bien hay grasas saturadas que son malas las grasas saturadas todas malas en exceso pero la del aceite de palma es que se lleva a la palma precisamente porque esa grasa simplemente sirve para engordar no es igual que la grasa saturada que puede llevar el aceite de coco el aceite de coco lleva aparte de llevar grasa saturada también lleva otros otras sustancias que son beneficiosas y no sólo esa grasa saturada sino que también lleva ácido láurico y ácido caprílico el ácido caprílico es el encargado de eliminar las levaduras que produce la candidiasis también el aceite de coco tiene propiedad bacteriostática contra la bacteria helicobacter es sustituto natural también de la nista nina y en su justa medida tiene beneficios para el pájaro siempre y cuando no hay que olvidar que el aceite de coco también es una grasa saturada lo que pasa que no es el mismo tipo de grasa saturada que el que lleva el aceite de palma la parte que el aceite de coco es más caro que el aceite de palma entonces podemos encontrar productos comerciales que lleven aceite de coco y también otros que lleven aceite de palma cada fabricante trabaja de diferente manera simplemente aquí explicamos lo que hace uno lo que hace otro esto es como vamos a ver el tema de los aceites pues si te puede dar obesidad pero también el tema de los azúcares porque hay pastas de cría que van mezcladas el aceite de palma con los azúcares y cuando van mezcladas pues puede producir también una especie de bomba hiperglufémica que haga que el pájaro coja ceguera aparte de ser obeso coja ceguera obstrucción arterial por toda esta composición si te pasas en exceso pero que el azúcar en sí lo que son los azúcares eso cuando pasa en exceso si es posible que ocurra pero lo que es los azúcares en sí que mucha gente dice no es que el azúcar es malo para los pájaros no es verdad en todo en varios sentidos vamos a ver el azúcar un exceso de azúcar en los pájaros es verdad que produce ceguera el azúcar son hidratos de carbono que los pájaros transforman en grasa y esa grasa también la pueden acumular pero un pequeño índice de azúcares no les hace daño a los pájaros al revés le beneficia para mantener un sistema metabólico aceptable veréis lo voy a poner de ejemplo al pájaro más pequeño del mundo el pájaro más pequeño del mundo es el colibrí el colibrí necesita tiene un metabolismo muy alto necesita mucha energía de dónde coge la energía el colibrí la coge precisamente de los azúcares del néctar de las flores de las plantas obviamente los canarios no son colibrí pero sí que hemos visto también en vídeos de este canal como los cardenalitos libaban en néctar de las flores lo que es libar en néctar y es precisamente para coger ese compuesto azucarado que lleva que le da energía y que ayuda a su metabolismo a estar en perfecto estado siempre en dosis adecuadas lo que no puedes lo que no puedes hacer es pasarte de azúcares y sobre todo las pastas comerciales que llevan una combinación de azúcar con grasas saturadas pues nos pueden dar si las utilizamos demasiado prolongado en el tiempo nos pueden dar problemas de obesidad ceguera obstrucción arterial infartos problemas en la reproducción de la cría porque no puede poner la hembra el huevo porque bloquea la absorción del calcio la propia grasa bloquea el calcio y bloquea el calcio la hembra no puede generar esos huevos para poder hacer una anidada decente y todas estas cosas pues es bueno saberlas en el sentido de que utilizando una digamos una dieta variada el pájaro va a tener una formación corporal fuerte va a tener grasa pero no va a ser una grasa excesiva sino una grasa porque los pájaros tienen que tener unas reservas de grasa que esas mismas reservas le ayudan para evitar enfermedades incluso ayudan para combatir virus un pájaro que tenga cierta cantidad de grasa en caso de que tenga una infección por virus puede utilizar como reserva esas grasas para pasar el estado de la enfermedad para mientras que está su sistema inmunitario luchando con estos virus utiliza esas grasas el pájaro para mantenerse activo y con ello alargar la supervivencia del propio animal para darle energía a que el propio sistema inmunitario pueda reconocer y combatir ese virus pues esa es esa pequeña acumulación de grasa sirve para combatir ciertas para evitar y combatir ciertas enfermedades gracias a que es una reserva de energía para que el pájaro pueda luego defenderse de bacterias virus etcétera pero una reserva que sea adecuada no un pájaro obeso por todos lados que le salga la grasa hasta hasta polvo hasta por el pecho hay pájaros que a veces te pasas con la grasa lo coges y cuando lo sueltas aunque esté en una jaula de metro no puede ni volar del exceso de peso y también porque tiene demasiada grasa pectoral donde tendría que haber músculo hay grasa y esa grasa infiltrada en ese músculo pues impide una buen vuelo del animal y aparte que también puede tener problemas del riego sanguíneo los glóbulos rojos que van por el torrente sanguíneo son los encargados de oxigenar al pájaro por dentro que hay una obstrucción arterial puede haber una falta de riego sanguíneo que produzca una falta de oxigenación en el otro lado y eso puede ocurrir también puede producir enfermedades incluso como hemos dicho antes en el peor de los casos infartos e incluso también daños neuronales en el cerebro que el pájaro se quede atontado después de aunque luego pase la enfermedad pero el pájaro se queda con secuelas para siempre por eso hay que evitar todas estas cosas haciendo una dieta equilibrada alimento fresco alimento seco siempre su justa medida y con las pastas de cría utilizarlas en el momento adecuado y después en época de reposo utilizarlas mucho menos y con eso aseguraremos que los pájaros estén en perfectas condiciones para la siguiente campaña de cría y también para las condiciones de salud en sí mismas que sean aceptables y que podamos disfrutar de nuestros pájaros durante mucho más tiempo le alargamos la vida mejoramos su salud y también nosotros pues disfrutamos de darle un alimento más natural en el sentido de que las cosas verdes con los alimentos secos pues hacen una combinación muy buena y por ello pues tenemos que darle para que los pájaros podamos hacer que vivan durante mucho más tiempo y que esta afición sigue haciendo también una afición sana de lo que se busca y nada más un saludo a cuidarse y hasta el próximo vídeo y hasta el próximo vídeo